¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Gloria Candioti. ¿Qué tal, Gloria? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos laburando un flor de cuento de Gloria. Y hay un momento que yo digo, bueno, me voy al baño, pero te voy a dejar una tarea para que puedas laburar, no para el hogar, sino que puedas laburar acá, directamente. Fíjense, resulta, el contexto es este. Están una mujer y su hija, la mujer maneja en medio de la ruta, van a una vieja casona que era del abuelo, y bueno, llegan a la casona y entran por el sendero que da a la casa. Entonces, Gloria había hecho esto que tenemos acá. Dice, falta poco, hija, le digo en voz alta, una mano en el volante y la otra desarrollándole el pelo en broma y para que se despabile. Pronto vas a ver la casa. Y después salta directamente, las sombras se cierran entre los cipreses que nos flanquean y que intentan huir en el viento, mientras avanzamos por el sendero que desemboca en la casona. Y ustedes pueden decir, eh, pero, ¿cómo hicieron? Pronto vas a ver la casa y ya están entrando en el sendero. Bueno, justamente esa era la tarea que yo le había dicho a Gloria, que le estaba por decir, en realidad. Porque cuando le hago esto, fíjense, para que ella pueda escribir precisamente lo que falta, releo y le digo, pará, no das nada. Ya el lector lo va a hacer por vos solamente. ¿Por qué? Porque acá me salió, esto de pedo, amigos, de pedo, absolutamente. Me salió acá un espacio activo que, si lo leemos de vuelta, miren qué magia. Ustedes ya conocen este recurso formidable en un programa que les voy a dejar el link en el final del video para que lo comparen una cosa con la otra. Este fue una especie de espacio activo involuntario, digamos, ¿no? Yo te quería dejar a vos un lugar vacío para que vos trabajes, pero en realidad que va a trabajar ese lector y van a trabajar ustedes, amigos, ahí va. Falta poco, hija, le digo en voz alta, una mano en el volante y la otra desarrollándole el pelo en broma y para que se espabile. Pronto vas a ver la casa. Las sombras se cierran entre los cipreses que nos flanquean y que intentan huir en el viento mientras avanzamos por el sendero que desemboca en la casona. O sea, que acá, en esta, miren lo que es la telepatía formidable de la literatura. El chifre que dice que la literatura es telepatía, pero acá no hay nada de telepatía. Es un vacío que llena el lector. Fíjense, amigos, lo que ha pasado acá en ese espacio. Acá dice, entre comillas dice, porque ustedes lo pusieron, que a los 15 minutos seguíamos avanzando para la ruta y nos encontramos con la tranquera. De golpe me bajo, me estaciono el coche, me lleno la bota de la musa de busta del campo y abro la tranquera que hasta incluso puede chirrear y todo. Entonces me vuelvo a subir al coche y sigo viaje por el sendero. Todo eso, aunque usted no lo crea, está puesto ahí, ahí en el espacio activo. Miren qué impresionante, qué valor el de este recurso, que ni siquiera nos lo habíamos propuesto ponerlo y sin embargo salió solo de pura casualidad. A veces el azar funciona muy bien para el artista. ¿Qué digo a veces? Yo te diría una cosa casi siempre. Estos son cuestiones oraculares. Es como si a Dios le gusta este cuento, quiere que pasen estas cosas. Y ustedes reciben entonces esta enseñanza nueva sobre este recurso formidable que es de aire. Es así, es el espacio activo. Nada, ustedes ponen lo que falta, ¿ok? Bueno, ¿saben lo que tienen que poner ahora? Tienen que poner un flor de pulgar arriba, compartir este programa, suscribirse a los que no están suscritos, recomendarlo. Chau amigos, les hacemos con todo esto que es canal taller de corte y corte y corte y corte de pulgar arriba. Ahí está, chau.